No me adianta mentir To' aquí pra te seducir Y para donde forse yo voy Ficar a tu lado Voy a seguir mi corazón Y vi, y vi, y vi Te diré, te diré, te diré Venga, te diré, te diré Ahora me dice que lo vindo de nadie Nunca te voy a dejar, no voy Y lo que quise yo te do Porque yo solo capaz de amar contigo Mam bela, mam bela, bela, bela Come close to me Sou ela, sou ela, ela, ela Todos sabem que eu sou dela Ay, ela, ela, ela Come with me, me, my baby Let's make some love today It's my fault I'm in love I'm my gun You are everything I want Me and you All night long That's all my song Amor, yo no te quiero ver partir Tô louco por ti No vou fingir Fingir que no sinto nada por ti Y vi, y vi, y vi Te diré, te diré, te diré, te diré Falo Me can't give you love today Lolo Ahora me dice que lo vindo de nadie Nunca te voy a dejar, no voy Y lo que quise yo te do Porque yo solo capaz de amar contigo Oh, mam bela, mam bela, bela, bela Come close to me Sou ela, sou ela, ela, ela Todos sabem que eu sou dela Ay, ela, ela, ela Come with me, me, my baby Let's make some love today Oh, mam bela, mam bela, bela, bela Love é tudo por ela Sou ela, ela, ela I'm missing me, my head, my head Ma, ela, 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 ela Come with me, me, my head Let's make some love today Oh, mam bela, mam bela Oh, mam bela, mam bela Oh, mam bela, mam bela Oh, mam bela, mam bela